Con la palabra a Rodrigo, adelante. Listo. Bueno, buenos días a los de Colombia. Hoy les vengo a hablar de un modelo de optimización multiobjetivo para maximizar el peso en ganado en pastoreo rotacional. Este trabajo fue hecho por mi persona, Marvin Jiménez, el doctor Rosa Aguilar y Mauricio del Toro. Como agenda, vamos a hablar de seis puntos. Vamos a hablar de introducción, nuestra arquitectura propuesta en otro artículo. Vamos a hablar un poco de los ciclos autónomos donde entraría esta propuesta. Vamos a hablar propiamente de nuestra propuesta, los experimentos y resultados y las conclusiones a las cuales llegamos. Como introducción, quiero hablarles un poco de lo que son las precision farming. La precision farming, en traducción literal sería ganadería, perdón, granja de precisión, en la cual puede utilizarse para agricultura y para granadería. Utiliza las tecnologías IoT, inteligencia artificial, la industria 4.0 para potenciar el consumo de los productos y maximizar también su desarrollo de los productos. Específicamente, hablando de la ganadería de precisión, PLF utiliza diferentes tecnologías, sensores para ubicación del animal, saber dónde está, saber si está a punto de parir, y también cercas imaginarias que son delimitadas por GPS, también control de natalidad y además de eso se puede utilizar el blockchain y el procesamiento en la nube para monitoreo. Algo importante y la piedra angular de este artículo es el pastoreo bovino. El pastoreo bovino, existen diferentes tipos y combinaciones de estos tipos. Está el pastoreo continuo, que son fincas con grandes extensiones de tierra, donde pues meten animales a desarrollarse a un año o dos años, y es un solo potrero muy grande que es de la misma extensión de la finca. El pastoreo alternado son esas fincas tan grandes, las dividen en dos, y van rotándolo por época del año, por ejemplo, los primeros seis meses en un lado y los otros seis meses en otro lado, y van cambiando y rotando dependiendo de cómo se recupera el pasto. El pastoreo rotacional, que es lo relevante en este artículo, es divide el potrero, pero en secciones mucho más pequeñas. Pueden ser potreros de una hectárea de tierra o media hectárea de tierra. Por ejemplo, un ejemplo de 300 hectáreas, pueden ser 300 potreros. Y pueden meter la cantidad de animales, la carga animal, pero dependiendo de la cantidad del forraje que incluya. La ventaja de este sistema es que, mientras que se ocupa un tiempo, los otros potreros se van recuperando y pueden maximizar la ganancia en peso. El cero o mecánico es, o estabulado, los animales son encerrados en, por decirlo así, en cubículos, y ahí se les da el alimento. Se puede utilizar más para leche que para carne. En un trabajo anterior, nosotros propusimos una arquitectura y propusimos unos ciclos autónomos de tareas analíticas de datos, donde, bueno, hablando un poco sobre esta arquitectura, tiene cuatro capas. Tiene una capa reflectiva y tiene una capa base. Los cuatro pilares de esto, las cuatro capas, serían monitoreo, red, manejo de datos y la capa de negocio. En la capa de negocio es donde nosotros tenemos EveryMind, donde tenemos nuestros ciclos autónomos viviendo y conviviendo entre ellos y comunicándose entre ellos para, pues, obviamente, todo el proceso de supervisión del engorde. En los ciclos autónomos, tenemos, como yo lo comenté, teníamos tres ciclos autónomos. En este caso, teníamos el de preparación de circuito, el de venta o compra de animal, perdón, y el de engorde animal. Nosotros, en este engorde animal, o el ASL-PLF-003, como lo nombramos, tenemos tres tareas grandes, que son el pesaje animal, vacunación animal y la rotación que se va dando por un proceso de planeación. Y todo esto se va ejecutando por cada... En la primera tarea de batufas de peso, ya tuvimos un primer acercamiento, un trabajo donde identificamos los pesos anómalos de animales y ahora, que es el contexto de este trabajo, que es la rotación animal. Entonces, para hablar un poquito del problema de asignación del patrero rotacional, es muy importante resaltar que hay que tener diferentes variables en cuenta, como por ejemplo, preparación de los potreros, comprar los animales, asignar los potreros y los animales en un potrero inicial y revisando regularmente los potreros para ver cómo está el proceso tanto de engorde como el comportamiento del pasto. Unas variables a tener en cuenta y que son muy importantes y deben ser consideradas son la pastura, el clima, la capacidad de forraje, los periodos de ocupación, los periodos de descanso. Entonces, todo esto nosotros lo metimos en un simulador. Este simulador lo construimos con diferentes parámetros que toma en cuenta aquí y listo algunos de ellos, pero voy a hablar un poco de lo más importante. Para entender un poco lo que el problema del patrero rotacional o el problema que se afronta el ganadero es hacia qué potrero debo rotar mi lote de animales. Esto representa un reto ya que las fincas son de grandes extensiones de tierra. Entonces, le toca recorrer cómo está potrero por potrero, cómo están los potreros con la capacidad de forraje. Algo muy importante a tener en cuenta es que también en una producción animal no es solamente un potrero. Existen diferentes potreros en los cuales se tienen que tomar las decisiones dependiendo de los periodos de ocupación y los periodos de descanso que asigna un zootecnista. Entonces, explicando un poco el proceso, cómo sería, el zootecnista es quien le dice al ganadero cuántos animales puede meter en una extensión de tierra. Y además de eso le dice, mira, los periodos de ocupación serían de tanto y los periodos de descanso serían de tanto. ¿Qué pasa? Que estos datos son fijos y solamente se manejan en toda la producción. Pero al ser un sistema dinámico, cambiante, que el clima es caótico, todo esto puede variar y puede afectar el peso de los animales. Entonces, para eso nosotros planteamos un modelo de asignación. Aquí voy a hablar un poco de las tablas. Primero, los índices del modelo de asignación y sería el número, perdón, el índice del rebaño, J, el índice del potrero y T es el tiempo de la producción. Los parámetros del modelo serían la estimación de forraje de calidad, el porcentaje nutricional que necesita cada animal, el total, el peso en kilos de todo el lote de animal, el estimado en el tiempo T, el precio promedio en kilos de la ganancia, también la cantidad de animales, el total de periodo de ocupación y el total, el área del potrero. Tenemos nuestra variable de decisión, que sería X, X cambiaría el booleano de 1 a 0. También teníamos nuestras variables auxiliares, donde teníamos a D, que D es el tiempo que demora ocupado el potrero con forraje de calidad. G sería la ganancia que obtiene ese lote, ese rebaño, en el potrero. Y D sería la distancia en metro que tiene que recorrer el lote y hacia un potrero J. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque resulta que, vamos a ver este gráfico aquí, donde imaginemos que este rebaño tiene que moverse al último potrero, porque es el que cumple las mejores condiciones. Pero, ¿qué pasa? La distancia recorrida entre este y este pueden ser de 5 o 10 kilómetros y generalmente, bueno, las rotaciones se hacen en la mañana, pero al estar en el trópico, los niveles de calor son muy altos. Estamos hablando, por ejemplo, en la costa caribe de Colombia, 38 grados centígrados a las 10 de la mañana o 11 de la mañana. Sin decir, o sea, sensación térmica de 38, pero el termomontacto muestra unos 30, 35 grados. Entonces, eso... Eso, obviamente, se está caminando, se está sudando, no está comiendo en ese tiempo que se está moviendo, entonces, eso ayuda en esa parte. Entonces, tenemos aquí nuestro modelo, donde tenemos la ganancia en peso por nuestra variable de decisión y la distancia recorrida. Y lo que buscamos es maximizar nuestra ganancia en peso y minimizar la distancia que recorre el animal. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la foto, todo este recorrido, la gran cantidad de animales son movidos de un potrero a otro que pueden ser de varios kilómetros. Y las horas del día, pues, obviamente, el estrés térmico. Como variables restrictivas, restricciones, tenemos, por ejemplo, que el área del potrero no puede ser al área total de los animales, porque no va a tener donde estar. Tenemos también la ganancia en peso que está dada por los días de ocupación con el forraje de calidad, que WTIJ es el forraje de calidad estimado para el momento T, y P, que sería el porcentaje nutricional del animal, por Q, que sería el total de pesos animales. Entonces, tenemos el peso total de animales multiplicado por la necesidad nutricional y todo eso con el forraje de calidad. Muy bien. Además de esto, nuestro modelo, pues, es un modelo dinámico y este modelo se va asignando, va cambiando diariamente, buscando siempre el mejor potrero. ¿Cómo solucionamos el problema de multiobjetivo? En este caso, lo colocamos de multi a mono. Entonces, ¿cómo hicimos? Llevamos la distancia que estaba, la distancia recorrida que estaba en metros, la colocamos, la llevamos a unidades de kilogramos y ya podemos utilizarla con la ganancia y la podemos restar y lo que hicimos fue maximizar esto. Entonces, a nivel de escenarios, experimentamos dos estrategias. La primera estrategia que es el pastoreo rotacional y la segunda es utilizando el modelo rotacional de asignación. Entonces, para comparar la métrica, utilizamos un test de hipótesis donde tenemos los pesos de las réplicas, hicimos 30 réplicas que sería MU-T y MU-M que sería, MU-T sería el pastoreo tradicional y MU-M sería el pastoreo con optimización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El AWG que es el peso promedio de los promedios donde WFI que sería el peso inicial y W0I que sería, perdón, el peso final y el peso promedio final, peso promedio promedio final. como H0 teníamos como la primera hipótesis que el promedio de los pesos va a ser igual, o sea, entre MU-T y MU-M y H1 significaba que el MU-T era menor a MU-M entonces, se hizo el T-T y el P-Valor nos da un 2,2 menos 16 que es menor a menos 0,05 lo que nos dice que se rechaza la hipótesis de H0 y la alternativa de H1 pues es correspondida y pues esto afirma que estadísticamente el modelo es mejor que el tradicional hablando un poco de los resultados descriptivos nosotros desarrollamos una tabla donde comparamos el rendimiento tanto el tradicional como el modelo de optimización y tenemos que para un número de lotes de rebaño perdón lotes o rebaño el promedio de ganancia de nuestro modelo es de 215 y el modelo tradicional es de 192 y así sucesivamente pero nos damos cuenta de algo y es que a medida y es obvio a medida que hay más rebaños la cantidad el peso de cada animal se va disminuyendo entonces si comparamos con 5 rebaños que es 215 con 25 rebaños son 206 hay que analizar que los rebaños pueden ser de 20 10 o 15 animales entonces habría que multiplicar 10 por 5 y aquí hay 10 por 25 y sería la cantidad de animales obviamente más animales más consumo y menos forraje entonces menos forraje de calidad queda para para ganar mayor peso además de eso también tenemos comparamos el rendimiento en diferentes potreros que sería lo contrario con los lotes con los rebaños donde a menor a menor lotes tenemos una producción de 208 kilos en nuestro modelo y 173 en el modelo tradicional y 150 kilos perdón y 150 potreros nos da una producción de 215 kilos al año y 193 en el tradicional entonces ¿qué quiere decir esto? que entre más potreros más ganancia en kilos por el volumen de animales además además también cambiamos el número de animales por potrero en el número de animales por potrero tenemos 5 10 y 15 vemos el comportamiento de nuestro modelo es muy estable generalmente fueron de 215 todo su promedio en peso y el tradicional sí fue bastante afectado por esto porque él comienza de 172 y baja hasta 51 kilos al año entonces esto demuestra que nuestro modelo pues es más eficiente que el modelo tradicional además de eso bueno probamos en diferentes tiempos de producción 121 días 242 días y 335 días donde vemos que obviamente a mayor tiempo mayor peso genera nuestro modelo como conclusiones nuestro modelo considera diferentes locaciones y múltiples potreros a la vez nuestro modelo ayuda al aliviar todo lo que puede ayudar a aliviar el cambio climático porque y al entorno porque evitaría el sobre pastoreo y el over grazing y under grazing que sería sobre pastoreo y se llama over grazing es como no lo dejo el tiempo suficiente y el pasto queda muy alto entonces esto ayuda a buscar el momento o el tiempo óptimo para que no suceda ninguno de estos comportamientos que los dos son malos para el medio ambiente bueno el modelo además de actualizarse todos los días siempre tiene la mejor información entonces la información complementaria puede tomar las mejores decisiones no va a ser estático como lo hace el zootecnista que dice desde un principio cómo serían los tiempos de ocupación y los tiempos de descanso porque solamente le hace un aforo al inicio de la producción pero esto contribuye a que al ser sistema caótico cambie mucho y el peso del ganado sea afectado además la principal contribución de nuestro trabajo fue que utilizamos el forraje de calidad o lo que se le llama el docel de la hoja de la planta ya que muchos ganaderos no conocen esta parte que es lo que trae mayor proteína casi el 100% de la proteína está en el docel en el inicio de la hoja y después en la segunda mordida y en la tercera mordida del animal se encuentra ya se va bajando la proteína que la proteína puede estar variando entre materia muerta y materia verde un 70-30 y así sucesivamente va bajando hasta que la proteína es cero entonces dejar que el animal consuma toda la planta no es beneficioso porque evita un rebrote vigoroso de la planta evita que se recupere más rápido y lo que hace es que en realidad afecta el crecimiento del animal entonces muchas gracias esto es lo que venía a comentarle el día de hoy estoy abierto a preguntas gracias Rodrigo adelante se abren los espacios preguntas adelante adelante si no como abre boca hago yo algunas preguntas ¿te parece Rodrigo? sí ok ok en la primera pregunta es en el de en la lámina la lámina la 7 en la lámina 7 es donde se aparece el ciclo autónomo ok y donde aparece esta tarea de asignación aquí un poco para entender el problema de porque es un ciclo autónomo de análisis de datos y y en función de eso por las tareas que están apareciendo la primera tarea lo que hace como dices ahí monitoreando el peso del animal sí y en función de esa tarea se decide vacunar o no se activaría se activa sí o no otra tarea correcto otra tarea que sería para vacunar ahora esa es la tarea que 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 tendría de análisis de datos bueno ahí tendrían varias cosas se puede hacer un modelo preinscriptivo que el modelo preinscriptivo puede identificar cuál sería la mejor tratamiento si el animal está enfermo dependiendo de la enfermedad por ejemplo si hay fiebre actosa si hay carbón entonces el modelo recomendaría cuál es el mejor tratamiento dado el peso o la raza del animal ahí se puede colocar una tarea de vacunación sino una tarea de de todo va a vacunación profe porque este tanto para ah bueno también se puede recomendar sal y minerales y vitaminas pero generalmente por por norma tienen que tienen que haber una vacunación claro pero lo que está diciendo es que habría una tarea de definición del del de de llamémoslo así del protocolo médico a seguir ajá es correcto es correcto quizás el el término de de tarea de vacunación podría uno ampliar ok para darle esta noción ok eso por un lado ahora de esta tarea de vacunación después uno pasa al siguiente a la siguiente tarea que es la tarea ya de de planificación de la rotación que es la propuesta que que se trae cierto sí ahora porque esa tarea dependería de la anterior porque la anterior era de protocolo médico hacia el animal ok a ver bueno ahí serían dos cosas como esa tarea aparece y desaparece porque recuerde que los animales pueden que no estén enfermos y la tarea no se activa correcta entonces eso sería por una parte por otro lado por norma por buenas prácticas canaderas siempre debe haber un seguimiento de vacunación de animales entonces fue por esas dos razones que lo puso así de esa manera es decir que este es un ciclo que tendría dos elementos una tarea de supervisión llamémoslo así y y otras de acciones en concreto entonces un híbrido sí así es pero la dos sería como un interruptor se apaga y se prende se apaga y deja el paso a la otra ok porque esto sería bueno el pues estos que estamos comenzando acá normalmente los ciclos autónomos tienen tareas o de supervisión o de toma de decisión pero es que aquí está sucediendo es un híbrido por lo que estamos por las explicaciones que estás dando bueno eso sería bueno pues tenerlo presente por otro lado si yo a este ciclo ahí te voy a poner para que hagas una primera reflexión de lluvia idea si yo quisiera a este ciclo meterle metal learning que se te ocurre bueno sería para la parte que podría ser en la parte de vacuna para detención de nuevas enfermedades para que el modelo aprenda más enferma por ejemplo si tiene fiebre normalmente la fiebre se le pone tal vacuna tal medicamento pero la sintomología de una enfermedad puede ser muy parecida a la otra entonces puede que aprenda más rápido y preinscriba mejor si le damos la capacidad de meta bueno además también la parte del pesaje de la identificación de anomalías se puede usar para nuevas razas que no conozca el modelo y el de y el de asignación el que nos presentaste hoy bueno asignación es ahí es un poco más difícil un poco más difícil aplicarle metal learning pues no la verdad no en el momento no se me ocurre dónde aplicarle metal learning ya que bueno las decisiones al ser tomadas diarias y los datos básicamente son calculados bueno tendría que analizar mejor esa parte para para la rotación ok una segunda pregunta y después vuelvo a dejar el derecho a palabra para para que a ver si algunos si se interesan en en hacer también algunas preguntas la segunda pregunta es que en el enfoque que plantea que se plantea en el artículo se habla de que es un modelo de optimización dinámico como uno reflejaría esa parte dinámica en el modelo y y como por ejemplo entraría entraría porque además cuando cuando se mueve la optimización dinámica ahí naturalmente uno llega o introduce fácilmente el paradigma de IoT entonces ¿cómo ves esa sinergia? Sí ok voy a colocar un pequeño bueno vamos a utilizar este ¿qué es lo que pasa? la parte de hablar del internet de las cosas primero necesitamos tener los parámetros claros aquí hay algunos algunos que utilizamos en el simulador por ejemplo que el primero que es muy importante y es la cantidad de pasto que tiene un potrero pero ojo no cantidad total en kilos sino como la calidad cuánto de calidad representa eso en kilos en ese potrero entonces ahí es donde entraría por ejemplo un dron o nuevos sensores que se utilicen para detectar qué tan verde está el pasto y qué altura tiene el pasto y volver esos kilogramos que sería un parámetro que sí o sí tiene que ir en el modelo ya que tiene que actualizarse diariamente porque es el que le va a tomar la decisión además también de que el pasto no es emojimo y también tuvimos en cuenta eso en nuestro simulador y en el modelo donde en los potreros los pastos las especies forrajeras cambian o sea no es lo mismo el 2 puede tener un pato mombasa el 3 puede tener un pánico un máximo el 4 puede tener un angletón y todos ellos tienen diferentes pesos ganancia en pesos o sea reflejan una ganancia de peso diferente al animal entonces el modelo lo que tiene que hacer diariamente con toda esta información es ubicar donde están los rebaños ubicarlos en la mejor posición que no recorran tanto que no caminen tanto y que además maximicen donde está la mejor especie de forrajera con calidad de forraje entonces ahí hay la sinergia para la obtención de datos y para los datos en tiempo real perfecto bueno se abre el derecho a palabra yo todavía tengo más preguntas pero quiero que pregunten otros prefiero adelante bueno si no mientras tanto te lanzo otra pregunta sí en la lámina 13 cuál es la 13 la lámina 13 está donde el modelo multiobjetivo lo convierten en un modelo monoobjetivo la duda que se me plantea porque la ventaja de atacar los problemas de manera multiobjetiva es que se permite que en el proceso de resolución del problema cada objetivo se pueda optimizar en función de sus características es decir si hay que minimizar o maximizar y uno puede jugar con eso en el proceso de de búsqueda de la solución idónea en estas en esta en esta modificación que se reduce qué penalizaciones estarían ocurriendo a la luz de de esa simplificación para convertirme un problema monoobjetivo bueno bueno los problemas multiobjetivos una forma de atacarlo es volviéndolo mono cierto es cierto lo que usted está diciendo de que al atacar todo en conjunto de pronto se están perdiendo hasta ciertos criterios de inclusión o de exclusión del modelo en este caso nosotros decidimos convertir la distancia en kilos ya que pues primero era más fácil de abordar el problema y segundo es que nos dábamos cuenta de que generalmente los potreros al estar de un lado a otro y las especies forrajeras era lo más importante porque si bien es cierto la distancia quita quita peso y genera estrés térmico y no genera comer el animal casi ese día de ocupación la ganancia en peso era lo más importante ya era lo originalmente originalmente se está maximizando la ganancia de peso y minimizando el recorrido que harían los animales para porque en el recorrido hay un desgaste un desgaste que implica pérdida de peso entonces el ojo para uno en la expresión que está en la lámina 3 para uno garantizar que esos dos objetivos no se vean penalizados en la reducción habría como que demostrar que esos dos procesos de maximización y minimización se mantendrían es a eso a lo que me refiero ahí habría que meterle un poco matemáticas si uno lo quiere hacer formalmente pero bueno pero haciéndolo se puede hacer el ejemplo yo tengo un potrero uno y voy a trasladarlo al potrero tres potrero tres estás a tres kilómetros yo pierdo y hay un potrero cuatro que está a un kilómetro yo pierdo por ejemplo en el potrero cuatro yo pierdo dos kilos y el potrero tres que está más cerca pierdo un kilo pero el potrero pero el potrero tres tiene un forraje de calidad mayor que el potrero cuatro entonces si bien es cierto el modelo va a penalizar por la distancia porque va a restarle ese kilo dos kilos en el cuatro y un kilo acá en el tres él va a decidir irse por el cuatro a pesar que el tres tenga un forraje mayor calidad pero la ganancia va a ser en gramos y aquí la pérdida va a ser en kilos no sé si me hago entender no, no para mí el tema de minimización y maximización está claro que es un poco lo que te entiendo en la explicación yo lo digo es más a nivel matemático ah, ok a nivel matemático a nivel matemático con la lámina 13 porque yo estoy totalmente de acuerdo si lo que acabas de decir es correcto lo que habría que ver es a nivel matemático si esta expresión matemática mantiene los dos objetivos o se penaliza alguno de ellos con esta simplificación eso es a lo que me refiero ok tocaría analizar sí ok esperemos que no nos los no nos los no nos los pidan en la revisión pero que lo tengamos presente que eso podría ser una buena observación sí una buena observación que se nos haga de hecho por eso es que ahora se está pensando bueno yo no sé si tú lo dijiste en la en la en la la idea de la parte del bienestar que eso le trae térmico y que eso volverlo a simplificar va a ser muy difícil y ahí hay que pasar a otros enfoques así es así es bueno sigue abierto el derecho a palabra yo tengo una última pregunta a ver si al final alguien también quiere hacer otra pregunta el estudio de las que presenta se presenta en la de las tablas 6 7 8 y 9 que ahí lo que se hizo fue tratar de analizar variables en específico sí qué gran conclusión uno puede sacar de esas de ese ejercicio que se hizo bueno no las conclusiones están que el modelo es más eficiente que el modelo tradicional no 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 pero a nivel de de escalabilidad de 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 robustez porque aquí lo que se trataba era de jugar con variables específicas y forzarlas a ver cómo destrezar el modelo a partir de variables específicas ustedes qué grandes conclusiones se pueden sacar de eso sí aquí bueno primeramente es que el el sistema tradicional el sistema tradicional si lo comparamos con lo que porque esto obviamente estos datos vienen de un simulador pero si nos vamos a una a una ganadería formal por decirlo así real prefieren meter más animales en las tierras y con esto se puede demostrar fácilmente se le puede llegar a los ganaderos y decirle vea que si usted mete esta cantidad de animales en estas extensiones de tierra en esta cantidad de potreros porque bueno esa es una ventaja de utilizar el simulador es que nosotros podemos simular directamente la finca de ellos podemos simular cuántos metros cuadrados cuántos potreros podemos simular también el tipo de pacto que está utilizando y además ponerle decirle mira si es que tú metes 25 lotes de animales metes 30 lotes de animales tú vas a perder no vas a ganar entonces con 25 puede llegar a tener una producción buena pero obviamente eso va a depender de los parámetros que tenga la finca entonces bueno ahí se puede hablar con los ganaderos y decirle vea es que este además de ser la mejor forma de producir es la forma más amigable con el medio ambiente además de esto bueno esto demuestra que el modelo es muy estable y esto se ve mucho en la tabla 8 ya que se ve las deviaciones de esto son muy pequeñas 0,089 0,079 y el modelo en todo en 5, 10 y 15 animales por potrero fue muy fue muy fijo o sea no cambió mucho y esto demuestra una robustez que es muy homogéneo sí en esa en esa tabla en particular el número de animales no afectó por por potrero pero en el tradicional sí lo golpeó mucho lo golpeó demasiado fue el que más golpeó sí en el tradicional sí aquí habría que ver quizás deben haber algún valor que los tiempos de simulación no se obtuvieron pero quizás puede que haya un valor que sea el umbral que afecta el modelo de asignación que se tiene ah claro 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 que sí debe haber por ejemplo puede ser un 20 o 30 o sea que son animales por potrero y perdón por rebaño y un rebaño de aquí por ejemplo de 25 rebaños 5 animales por 25 vean la cantidad de animales que son y acá 5, 10, 15 entonces obviamente 30 animales por rebaño ya la cosa obviamente disminuiría si ahora en este en este ejercicio pensando a futuro y sobre todo con el tema ese de beneficio animal uno prácticamente podría caracterizar modelos productivos a qué me refiero eso a una finca pequeña a una finca grande porque estas combinaciones te permiten definir esos modelos de fincas ¿no? de fincas uno podría evaluar el comportamiento de el modelo una una finca de alta de altas dimensiones no sé cómo llamarlo no sé si se llaman así o granadería granadería media baja media y gran correcto es decir como tener esos patrones y ver cómo se comportan ahí para poder aplicar bueno una de las ventajas para poder aplicar este modelo es que bueno el clima lo tenemos el clima lo tenemos tenemos los datos los datos de los pastos las dimensiones de la finca lo podemos tener podemos tener la dimensión de los potreros la cantidad de potreros el único inconveniente sería lo que usted había comentado al principio que la obtención de los datos que es el forraje si nosotros porque es que es muy difícil actualmente no existe la tecnología como para hacerlo tan sencillo de obtener el forraje diariamente de todos los potreros es un trabajo muy difícil para la ganadería tradicional entonces un drone puede solucionar el problema pero entonces tocaría adquirir el drone y que el manejador de la finca hiciera el recorrido esos datos meterlos en el modelo y ya el modelo le va a decir al ganadero por donde eso sería para el piloto real de la finca no fue que los llamaste modelos de alta producción media producción a gran escala ganadería de gran escala de gran escala ganadería se llama ganadería de gran escala mediana escala y baja escala bueno yo no tengo más comentarios he abierto el espacio para más preguntas nos quedan todavía unos minutos de cierre no sé si Ricardo William Alejandro Raúl Jairo adelante bueno si no hay más comentarios creo que lo estaríamos dejando por hoy agradeciéndole a Raúl a Rodrigo la presentación de hoy no te escuché bien Rodrigo está inscribiendo en Skype déjame ver no que no sí que muchas gracias no tengo preguntas bueno pues si no hay más preguntas dejémoslo